y que show van a youtube como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de cómo compartir internet con el sim, AT&T o Unifu ok esto nos va a dejar compartir el internet a como si fuese un modem el celular ok lo que tenemos que hacer es irnos a configuración en este caso lo estoy haciendo en un motorola nos vamos a internet y redes le damos en red móvil en avanzada y nombres de puntos de acceso aquí le vamos a dar en más y bueno van a empezar a poner lo siguiente que les muestro aquí el nombre le van a poner internet en apn le van a poner triple w punto y usas el sm punto mx en proxy no le ponen nada puerto le dejan definido nombre de usuario y usas el sm la contraseña va a ser exactamente la misma que el nombre el servidor no le pones nada mmsc tampoco proxy mms tampoco puerto mms también lo dejo definido msc le ponemos 344 mnc 050 en tipo de autenticación le damos para pochar y tipo de apn le damos default o matú protocolo apn le damos ipv4 protocolo de ap apn roaming le damos ipv4 y bueno portador le damos de seleccionamos el design especificar y seleccionamos lt hsp ap hsp a hs up a hs dp a mts y le damos en aceptar tipo de m vn o le damos en hit y el valor de m vn o ponemos este estas f esto mismo se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que nada más lo copia ya sería lo único que podemos hacer